Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, primera quincena de junio, en este caso te tocó a vos Piscis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene, sí, por vos. Por eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia, completamos con Rider White, sacamos consejos Yosen y tu gema para esta quincena, ¿sí? Te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba. Y si tu luna y ascendente son Piscis, este video es para vos. Bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán respecto? Ok. Vamos ahora a sacar las demás cartas. Vamos a sacar tu piedra, Piscis. Piscis. Una piedra de tierra, ojo de tigre, salió en la altura Sagitario recién. Otra vez ojo de tigre, tiene un mensaje súper, súper fuerte. Bueno, ahora lo vamos a ver. Qué cosa, bueno, ahora lo vamos a sacar. Sacamos las ojo Sen. Ahí están saliendo unas cartitas. Bueno, esto también. Sacamos algunas más. Vemos al final. Me emociona Piscis porque yo soy de Piscis, así que bueno. Estoy esperando el día que hago esta lectura. A ver. Nos vemos aquí. Nos vemos al final para completar la lectura. Y ahora sí sacamos las Rider-Wide, ¿sí? Vamos a ver qué siente. Ok, la misma carta dos veces, el juicio acá y acá. En el área de la acción y del sentimiento. ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto? Wow. Muy bien. Listo. Vamos a empezar con la interpretación. Primero y principal. Quiero comenzar con la gema que me salió recién en Gémini la misma. Deme un segundito. Muy bien. La gema número 10, ojo de tigre. Si el 10 es un número para vos que te suena. O bueno, tomalo para esta quincena. El ojo de tierra es una gema de tierra. La astrología es Júpiter, así que es muy probable que para esta quincena haya mucha benevolencia. El mensaje. Para convivir en armonía y aportar cambios positivos a nuestro alrededor, tenemos que cooperar pacíficamente con los demás. Muy bien. Tema de meditación, ojo de tigre. Meditemos sobre la validez de nuestros objetivos. Poderes. Estimula el diálogo y la cooperación. Súper poderosa, ojo de tigre. Ahí tienen la posición de meditación, yoga. Y el chakra a mejorar. Chakra azul. ¿Sí? Si tienes ojo de tigre en tu casa, usarlo en tu ropa, como cadenita, como lo pones en una billetera, lo pones en un bolso, donde quieras. Si no lo tenés, lo podés dibujar o simplemente escribir en un papel el nombre. Te aporta muchísima, muchísima evolución. Bien, vamos a seguir. En cuanto a los signos involucrados en esta lectura. Bueno, fuertes signos de tierra. Estamos viendo Virgo, Tauro, Sagitario, Leo, Scorpio, Acuario. Déjame ver. Bueno, esos serían los signos. Igualmente con que seas Pisces, Pisces también. Con que seas ya de Pisces. Este video es para vos. ¿Sí? Bien. En cuanto a los sentimientos Pisces. Me sale el arcano mayor del crepúsculo, que es la luna. Los arcanos egipcios. Acompañado en nueve de pentáculos. El juicio y la reina de espadas. Creo que esta persona empezó a no estar más tensa o tenso en cuanto si siente o no siente sentimientos y emociones hacia vos. Creo que él te ve o ella te ve como una mujer u hombre. Muy pudientes. Donde claramente todo lo puede. ¿Sí? Y es un corazón que entiende que aún sigue involucrado. ¿Sí? Lo entiende, pero hay cosas que no comprende aún. ¿Sí? Veo una persona que tiene aún el corazón nublado, podría decirse. Que, bueno, con nublado significa que o sentís o no sentís, claramente. O todavía hay cosas que se revuelven del pasado que no permiten que se sienta con claridad. ¿Sí? Me salió del juicio los arcanos cuando llores, así que claramente a salirme dos veces es que es una influencia súper fuerte en esta lectura. Y el juicio habla sobre lo que se vuelve a dar, lo que renace, divinamente guiado. ¿Sí? Ya tiene ese entendimiento. Su corazón comprende que lo de ustedes es algo divinamente guiado. ¿Bien? En cuanto los pensan, o sea, sí, sigue involucrado, involucrado, está claro. En cuanto a los pensamientos, me sale el 10 de oro. O sea, acá me vuelvo a hablar sobre lo que lograron juntos, sobre lo que se materializa, sobre la relación consolidada. ¿Sí? Sobre lo pudiente, sobre las situaciones que dan, que se siente holgado, holgada con vos. Y es algo que extraña, se nota. ¿Sí? Te extraña también a vos, tu figura, tu porte, tu manera de ser, tu personalidad, tu creatividad. Muchas cartas de extrañar. ¿Sí? Seguro voy a usar ese título. El 9 de copas, perdón, el 8 de copas muestra cómo o se alejó por una infidelidad, que puede ser. ¿Sí? Y, bueno, ve a una persona totalmente arrepentida y triste. O, esta persona no le quedó otra que alejarse, porque, bueno, claramente no se llevaban de una manera sana. ¿Bien? También, por momentos, habla de una persona súper orgullosa, que no quiere dar el brazo a torcer. ¿Bien? Aunque está teniendo, claramente está abriéndose a ir separando, ¿no? Separando las situaciones donde, claramente, no tuvieron realmente conexión ustedes, ¿sí? También se ve mucha inmadurez en esta lectura. Así que, claramente, o esta persona piensa que sos una inmadura o un inmaduro o al revés. Pero, creo que es algo que, claramente, es muy significativo en esta situación. No sé si hace mucho te separaste, perdón, Pisis, pero, bueno, sí, claramente fue hace poco. Se ve que, bueno, están las cosas todavía muy, muy candentes, muy a flor de piel. Puede ser que estén teniendo inconveniencias en lo que es traba en el diálogo. Sí, ya pasaron hace unos cuantos meses, Pisis. Esta persona empezó a separar las cosas como tiene que ser. Lo emotivo por un lado, lo mental por el otro. ¿Bien? Es muy probable que esta persona quizás haya estado a la defensiva en toda esta situación. Se ve que, claramente, sintió que era la manera más adecuada de seguir adelante sin vos. Que realmente fue una tortura, ¿sí? Y se ve, en cuanto al corazón y la mente, que hubo situaciones de mucha, mucha tristeza. En cuanto a las acciones. Bueno, yo veo acá dos historias, así que vamos a tirar las dos. Me sale el regreso, acción, movimiento para esta quincena. Me sale el loco también, que es cuando te animás de vuelta. La reina de oros invertidos significa que es una persona que está más tranquila, más dada, más abierta a la comunicación. Y el Papa, perdón, que habla sobre una situación súper, súper analizada y pensada, ¿sí? Para un porcentaje es muy probable que haya una reconciliación, un regreso, expresión de sentimientos, intimidad, una situación muy linda que van a vivir. Y para otro porcentaje, claramente es una persona que tiene muchas ganas, pero del dicho al hecho, hay un largo trecho. Yo creo que el loco es para algunos nada más. Que es el animarse, el tirarse a la pileta, ¿sí? Aún veo como que hay cierto recelo y no hay cartas de animarse. Si no, todavía muy, muy mental la lectura, ¿sí? Vamos a ver qué salen con las cartas de hoyos, ¿eh? El control. Una persona que controla sus emociones, ¿sí? El maestro. Las posibilidades. El florecimiento. Acá están para los que regresan. Darse cuenta, empezar a meditar, empezar a entender la situación como fue. Nadie evoluciona echando la culpa a los demás. Claramente uno tiene que ponerse a veces en los zapatos de la otra persona. La culpa es el hecho del pensamiento de lo que perdió. Se ve que es una persona que constantemente está pensando todo lo que perdió. Más allá de la ilusión, bueno, ahí está de vuelta el juicio. Donde dije anteriormente que el juicio es algo que, como el ave fénix, que renace, una transformación. Algo que está divinamente guiado, ¿sí? Acá están las dos cartas. Y despacio, bueno, a tener paciencia todavía, Pisis. Esto es algo que va a llevar su tiempo. Va a llevar su tiempo a confiar en el universo. Que el universo ponga los momentos justo a tiempo, ¿sí? Y bueno, se ve claramente, Pisis, que Acá no se dejó de sentir bajo ninguna situación. De ninguna de las dos partes. Quizás, quizás, para tu ex haya tenido que mantener el control para poder salir adelante con sus cosas, con su situación. Se ve mucho en la lectura de una pareja que quizás estuvo casada o convivió. Pero, en el caso que así sea, tené paciencia. Yo creo que ustedes van a volver a conectar. Es cuestión de tiempo y de que evolucionen y maduren. Está súper claro, ¿sí? Y bueno, en el caso de que ya, que sea algo muy, muy, muy pronto. Creo que ustedes tendrían que aclarar ciertas situaciones. Y podría ser que haya infidelidad también incluida, ¿sí? Me tenés cómoda, Pisis. Bien. Aclarar las situaciones. Pero bueno, vamos a poner esta carta para terminar. El florecimiento. Es una carta preciosa. Habla que, bueno. Solo cuesta ahora salir adelante. Seguir adelante con proyectos que cada uno tenga. Y que todo se va a dar. Como tiene y quiere el universo, ¿sí? Pisis, te mando un beso enorme. Me encantó esta lectura. Dejame algún comentario. Me encanta leer lo que me ponen en el chat. Te invito a que actives campanita. Así, en el próximo vivo estás presente, Pisis. Si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora. Activa esa campanita. Dame tu apoyo con ese like. Te invito a que conozcas mi página web www.supernova-delmediotarot.com Y bueno, Pisis, a seguir esperando. Te mando un beso grande. Ahora en un ratito subo otro video de expareja. Y bueno, voy a genial y tengo que thanking. ¿Cómo hablan?